Somos diferentes, cada uno especial Y es fácil juntos disfrutar nuestra originalidad Distintos y diversos, no somos dos igual Celebremos como amigos esta variedad En armonía, armonía Eres tú, soy yo, en combinación, viviendo en armonía Cantando solo una nota, que aburrida melodía Hay tantas notas para surfear y hay tantos turnos en que cantar En cada voz escucho un timbre especial Y cuando cantamos todos juntos hay música en el mar En armonía, armonía Eres tú, soy yo, en combinación, viviendo en armonía En armonía, armonía Eres tú, soy yo, en combinación, viviendo en armonía Eres tú, soy yo, en combinación, viviendo en armonía Eres tú, soy yo, en combinación, viviendo en armonía